Yo voy para Estados Unidos. Pero ¿cómo usted se va a ir en un descapotable para Estados Unidos? ¿Por qué se quiere ir para Estados Unidos? En un puente. Lo mismo que quiere todos los cubanos. Hola a todos, bienvenidos a Camila Carballo Inside. Si es la primera vez que pasan por acá, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y esto es un canal variado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a trasladar hasta la finca La Vigía, la finca cubana, donde Ernest Hemingway estuvo gran parte de su vida acá en Cuba. Bueno, él estuvo entre la finca La Vigía y el hotel Ambos Mundos. Hoy estoy muy contenta porque finalmente logré conocer al Samurái. El Samurái lleva siendo miembro de este canal más de un año y medio. Y bueno, estoy segura que muchos de ustedes lo conocen por sus comentarios, que son muy simpáticos y que siempre traen polémicas acá en el canal. El Samurái me pidió que lo acompañara hasta la finca La Vigía. Yo realmente nunca he estado ahí, vivía en San Miguel del Padrón, pero nunca he estado ahí. Y bueno, señores, no me podía negar. Hoy me acompaña el Samurái que lleva más de un año acá en el canal, su primo Ledouan y el Chofe. Esta finca La Vigía, la finca cubana, se encuentra en San Francisco de Paula, en San Miguel del Padrón. Yo viví por allá, es bastante lejos. Según dice Google, son 14 kilómetros. Bueno, pero lo importante es que ahora mismo tenemos un transporte en el que nos estamos trasladando. Si quieres enterarte de cuánto cuesta este carro, pues te invito a que te quedes porque tenemos eso y otros chismes muy actualizados. Como siempre les digo, los que llevan tiempo saben que me pongo muy chismosa. La finca se encuentra sobre una colina, tiene 4 hectáreas de terreno. Es un museo completamente atípico. Me faltó comentarles que cuando triunfó la revolución no la expropiaron. Lo que la esposa de Hemingway en 1962 decide donar la finca, se llevó los artículos de más valor y decide donar la finca al gobierno cubano. Este museo es atípico ya que no puedes ver el interior. O sea, normalmente uno siempre entra a los museos y está cerca de las piezas. En este caso solamente se ve desde el exterior. O sea, desde las puertas y las ventanas es que miran los objetos. Esto se hizo con el fin de preservar todos los artículos. Esto es lo que estamos viendo, son las entradas para el Museo de Hermes Hemingway para cubanos residentes en la isla. Son 25 pesos y para extranjeros 130 al turista y 25 a cubanos residentes en la isla. Porque bueno, nuestro querido amigo, el samurái, no vive aquí en Cuba, aunque sigue siendo cubano. ¿Eres cubano o no eres cubano? 100%. 100%, ya lo escucharon. La casa fue construida por un arquitecto catalán para su familia. Después este arquitecto se la vende a un francés. El francés se la rentaba a Ernest Hemingway. Esto fue en el 39 y ya en el 40 Ernest Hemingway compra la finca. Aquí dicen que escribió El Viejo y el Mar y Por Quien Dobla Las Campanas. Lo que pasa es que Por Quien Dobla Las Campanas lo escribió entre la finca y el hotel Ambos Mundos. Imagina, donde él escribía. ¿Eres? Sí. Lo último. Donde están los ventanales. ¿Y nos dejarán subir hasta allá arriba? Por supuesto. Yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a estar subiendo la escalera para ver dónde Ernest Hemingway escribía, donde escribió específicamente El Viejo y el Mar, que fue su premio Nobel de Literatura. Aquí estamos pisando dónde escribía Ernest Hemingway, así que acompáñenos. Realmente no se puede subir, tiene unos alambres. Ya esto está oxidado, necesita que le den mantenimiento. Y allá arriba, allá arriba, era donde él escribía. Y ahí está el samurái grabando. Luan, ya la vista no es VIP. ¿Qué ustedes creen? Ahí se ve todo San Francisco. California. Lo que eso sí, sí, lo que eso sí, se respira tranquilidad. Miren, eso es una mata de guaná, no, mango mamey. Mamey de, ¿cómo se llama? Eso era, mamey, mamey santo domingo. No sabía. Eso es una mata de mamey santo domingo. A ver, lo sé no por la mata, sino por la fruta. ¿Y se come? Sí, claro. Es amarillo. En vez de ser rojo, el mamey es amarillo. Por lo menos acá en Cuba se le dice mamey santo domingo. No sé en otros países cómo se dirá. Ahí solamente hay 2.500 libros. ¿2.500 libros? Hay 2.500 libros con más de 800 libros de música clásica, de metodo, española. ¡Oh! Y aquí en el sofá bajo dormía Gary Cooper. ¿Qué era amigo de él? Sí, había un amigo americano que venía aquí. Él no caminaba la camisa, se le salían los pies y le mandaban a hacer el sofá. Te mandaban a la mesa. ¿Qué? Este cuarto primero fue de los gatos, tenía 57 gatos. ¡Ay, Dios! Tenía 10 trabajadores y un trabajador le cuidaba los gatos. Los gatos tenían 6 deditos. Después los pasó para el primer piso de la torre y ahora es un cuarto de huésped. Guéssroom. Ahí dormía Gary Cooper, Fancy's Tracy, Fran Sinatra. Roque Marciano, Dominguín, Ordóñez, Libertad Lamarque. Estas tres banqueticas son de Bar Floridita Habana, que se las regalan por ser el mejor cliente de Bar Floridita. Aquí están todos los animales casados en África. Este cuadro que hay aquí es una copia de Miro, la granjita de Juan Miro. Los animales son casados en África. Esta puerta que está aquí es la cocina pantry, que no se vea al público porque no se entra. Y el puerto matrimonial es del lado ya, no se entra. Este animal que ven aquí es un kudu. Mussolini. Leen el periódico que Gémez hace en eso en África. Y le manda a Gémez a un emisario con un cheque en blanco. Gémez, güey, se lo viene a patar con dos euros y le dice que si él quiere algo, que vaya al África y lo dispare. Solo para verificar una información. ¿Esa mata que está ahí es de Mamey, Santo Domingo? Santo Domingo, el Mamey amarillo. Estaba clara. Estaba clara. Se las voy a poder mostrar. Estoy un poco despeluzada, pero ahí vamos. Esta es la máquina de escribir que él se ha llevado en el yate, ¿verdad? Sí, esta es portátil. Esta la llevaba como si lo debía. ¿Cuántos libros tiene la biblioteca? Bueno, en toda la casa tiene alrededor de 9.000 libros. De 9.000 libros. ¿Y ese cuadro quién se lo hizo? Este es un cuadro pintado con un pinto chef. Yo no sé. Hasta luego. ¡Gracias! Y esa llave que está ahí, ¿qué simboliza? Esa llave se la usé acá en el M&V por ser visitante ilustre de la ciudad de Matanzas. La recibe de manos de Carilda Oliver Labra. Cuando filmaron la película Papas, ¿ustedes trabajaban acá? ¿Qué tiempo más o menos se demoraron en el rodaje? No sé exactamente ahora, no recuerdo cuántos días, pero sí fueron unos cuantos días. ¿Y en esa época cerraron el museo? Sí. ¿Y solamente? Solamente era para filmar la película. Para filmar la película. ¿Y algún chisme así de la película, interesante, simpático? No. ¿Qué? ¿Tiene varios? Pero, tú sabes, esos días fueron días con los actores que... Muy gracioso ellos, yo no sabía que tomaban tanto. Ah, ¿los actores tomaban? No sé cómo toman, filmando la película y... Bueno, el espíritu de Hemingway se les montó. ¿Y la piscina que sale en la película? Está hacia abajo. ¿Tiene agua ahora o no? Vacía. Esa fue una de las primeras piscinas aquí en Cuba. En esta piscina que estamos viendo, Ernest Hemingway, su esposa, sus amigos y todo el que pasaba por acá, se bañaban como Dios los trajo al mundo. Eso está en la película, por si no lo han visto en la película. Lo único que no me queda claro si fue en esta piscina o en otra, pero me parece que fue acá. Nos estamos acercando al cementerio de los perros. Aquí están. Black, Negrita, Linda y Nerón. Así era como llamaban a sus perritos. Dicen que los gatos sí se los llevaba fuera de acá, pero los perros sí los enterraba. Tenía sus... Sus propias tumbas, ¿no? Y eso que está ahí al fondo es el yate. Evidentemente no los van a dejar entrar. Tiene una soga, dice que no se puede subir. Pero... Aquí está, del otro lado, me mira el custodio con cara de... No te vayas a meter ahí. Pero, ¿qué tú haces grabándote? Él es todo un youtuber. A ver, fíjalo y fíjalo y... Mírenlo, mírenlo. Quiero que nos digas cuándo empiezas tu canal de YouTube. Ya, desde estos momentos. Desde estos momentos. Es una prueba de sillón. ¿Y qué te ha parecido este viaje a Cuba? Bueno, este viaje a Cuba, lo que me sorprendió fue su cambio de moneda. Que hay que andar con un busto... Así, de billete. Que antes no era así. ¿Antes no era así? Antes era más cómodo, no tenía que estar con los bolsillos llenos. Fui al hotel, a La Habana Libre, y pedí en la cafetería una botellita de agua. Y me dijeron, ¿ustedes huéspedes de aquí? Y yo, no. Yo estoy en el Nacional. Y dicen, ah, no, lo sentimos, pero tienen que tomar su agua en el Nacional. Aquí es para los huéspedes de La Habana Libre. Entonces, ¿el dinero no vale en Cuba? Porque dice que hay poca agua. Y que el agua destinada, la poca que tienen, es para los huéspedes del hotel. Los precios. Yo no diría que es más alto. Acuérdate que está en 100 pesos cubanos a un dólar. Yo no diría que es más alto. Lo que me incomoda, ya te dije, es tener el busto ese en el bolsillo. Este lugar realmente me gusta porque es bastante tranquilo, por lo que pude ver. Hay algunas familias que están llegando hasta acá, a pesar de que es de difícil acceso, si no llega a ser por el carro que tomamos en el Nacional que nos trajo hasta acá y que aún nos está esperando. Es difícil llegar. ¿Qué te ha parecido esta visita? No, una visita que nunca se va a olvidar, aunque pase 100 años. Aquí estuvo Hemingway, uno de los grandes. Y siempre tuve las ansias de venir aquí y conocer. Me hubiese gustado más que pudiéramos entrar a las casas y poder visitarla por dentro. O sea, no tuvimos esa oportunidad de hacerlo. Sé que muchos de ustedes me van a estar preguntando por el tema del carro, cómo alquilar o rentar un almendrón acá en Cuba. En el caso de este almendrón Pink, que fue con el que nos trasladamos hasta este sitio, costó 4.000 pesos. Pero eso no quiere decir que el precio sea absoluto, porque el día anterior que yo no vi al Samurai, él vio otro carro que costaba unos 60 dólares americanos o 50 euros. O sea, con esto les estoy diciendo que los precios son muy variables, que aquí en Cuba no hay un precio que esté establecido que se diga, esto cuesta tanto o más, cuánto. No sé, que vayas a una tienda en MLC, que el producto está ahí y no lo puedes cambiar. Eso era un dato que quería comentarles, que sé que me lo iban a preguntar, que cuánto costaba. Todo el mundo sabe que con el problema este de la gasolina y tal, todo ha subido de precio. Y con otros problemas de la inflación, pues eso ustedes lo saben. Entonces, si les gusta este tipo de contenido, que esperan, manito arriba, recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video. Besis, 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 besis. Chao.